Hola, ¿qué tal? Soy Elis de Elis Paprika. De parte de todos los Elis Paprika, te invitamos este lunes 31 de agosto a que entres a nuestro MySpace, a escuchar en exclusiva nuestro nuevo sencillo que se llama Tarde o Temprano, o Sooner or Later. Pues nada, escúchalo y coméntalo, a ver qué te parece y nos vemos en noviembre que sale el nuevo EP de Elis Paprika. Lo canro es. ¡Chao!